... ...todos los actos de la fiesta tienen su trascendencia sociocultural o religiosa a juzgar por el solemne arropamiento con que se les apoya. En este concretamente participan las tres bandas de música de Alcoy. La asamblea en pleno de la Asociación de San Jorge. Los cuatro cargos de las próximas fiestas ocupando la presidencia el alcalde de Alcoy, presidente de la Asociación, vicario de la Iglesia de San Jorge, representación de la Judicatura, teniente coronel de la base aérea de Itana, capitán de la Guardia Civil, comisario jefe del Cuerpo General de Policía y presidentes de honor de la Asociación. Amén de ese numerosísimo público que saluda con largos aplausos la presencia de Sancho Riet y la de la imagen del patrón. Desde mañana jueves y hasta el sábado tendrán lugar los actos religiosos propios del tríduo al santo. Nuevo escenario y nuevo ato. Hoy es la gran víspera, 21 de abril, domingo. De nuevo el niño santo presidiendo la tarde eminentemente musical. Para los alcoyanos, con puntualidad meridiana, 7.30 de la tarde, acaba de empezar la fiesta del Paso Doble. Primera banda, Corporación Música Nueva. Acto multitudinario y la gente previsora. De buena hora se han copado todos los accesos a la plaza. Y no digamos cómo está ya ese mismo recinto. Nos lo sirven las imágenes. San Jordiés retirándose en el ayuntamiento para dar tiempo a la llegada de todas las bandas participantes. ¡Gracias! 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 Nueva corporación. Es la banda Unión Musical que nos trae los famosos suspiros del service del maestro Carbonell. Gente de altura para disfrutar de este bello encuadre que nos muestra la cámara. Y la tercera de las bandas alcoyanas. Y la tercera de las bandas alcoyanas. La Corporación Musical Primitiva. Y así hasta 23 bandas que en apenas una hora vendrán a agruparse en ese escenario abierto de la bandeja para todas conjuntamente servir al pueblo las entrañables notas del maestro Barrachina. Para entonces ya estará también en esta plaza la coral polifónica alcoyana que deberá guiar al público en la interpretación del himno. ¡Gracias! 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 Octavio Rico, presidente de la asociación, dando la bienvenida a una de tantas agrupaciones. Su abanderado de inmediato, al igual que todas las demás bandas, colocará su guión en este improvisado patio de banderas. ¡Gracias! 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 Va a comenzar el hermoso colofón músico vocal. El aplauso se rinde a Carmina Bertú, que es quien va a dirigirlo. Le acompaña el primer teniente de alcalde y concejal de cultura. Carmina es profesora del Conservatorio de Música de Altoil y una de las jóvenes promesas de la composición. Su presencia en el podio tiene a su vez un significado de representación del conservatorio que está celebrando sus 30 años de existencia. Música de Altoil 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 La enorme improvisada coral popular acaba de aclamar a su fiesta mientras Cargina recibe cariñosos parabienes del vicepresidente Miguel Jover, de Pérez Tomás y de Gregorio Casas en Pérez. Como final, la pólvora valenciana cubrirá su habitual y sonoro expediente antes de que en cada fila se sirva a sus individuos e invitados el suculento plato de la olleta. Pero la alegría del fester, más que en la sede social, la palpa y saborea en la calle, donde siempre encuentra el fiel respaldo del público espectador que anima y jalea todos sus movimientos. Es la última noche de ensayos o entraetes previa a la trilogía. En las tres semanas precedentes, desde el mismo día de gloria hasta hoy, todas las noches, alternándose las pilares, ha habido sus correspondientes desfiles, hasta totalizar más de 175 entraetes. Este año de 1991 se ha batido todo un récord. Bien ensayados pueden llevar el paso. Gentes de toda clase y condición andan por ahí desfilando y disfrutando. Invitados tales como el presidente de la Diputación, Antonio Mira, el vicepresidente del Congreso, Federico Trillo, Joan Prat, del Consejo del Estado, los obispos de León y de Valencia. La una de la madrugada y la gente incansable. Hay que tocar al retiro forzoso que muy tempranito espera ya la primera diana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gesto religioso de rampe del nuevo gran día, 22 de abril. El vicario Jesús Rodríguez, saludando a la Virgen de los Libios, claro, en Ave María Comunitaria. El vicario Jesús Rodríguez, saludando a la Virgen de los Libios,